¿Qué tal mi gente? Bueno, ya empieza Gran Hermano VIP 8, como sabéis, creo que era el día 14 o 15, 14 o 15 ya, el 14, creo que era el 14, creo que cae el domingo, día 14 confirmado, Marta Flitsch, presenta después de 4 años, vuelven a presentar un gran hermano, en este caso otro gran hermano VIP, que es el que mejor funciona, el que siempre mejor ha funcionado en los últimos años, y bueno, han hecho una selecta, bueno, han filtrado una selecta quiniela de concursantes, pero que yo creo que no va desencaminada tanto en cuanto cuando hacen estas quinielas algunos medios digitales, yo creo que alguno caerá, ya sea por filtraciones, porque al final esta gente que viven de esto, pues bueno, tienen contacto con Mediaset y alguno ya que haya tenido contacto seguramente pues habrá caído, ¿no? Bueno, vamos a ver, y es que se trataría la primera de Carmina Barrios, yo creo que sería un pelotazo, o sea, con esta mujer nos hemos reído en sus películas, lo más grande, creo que tiene un desparpajo en las películas porque es que hace de ella misma y no se calla una, y yo creo que aparte aporta experiencia, edad, creo que muchas mujeres y hombres, ¿no? se sentirían representados en el sentido de, oye, tiene mi edad, tiene mi naturalidad, queremos a gente así, yo creo que sería un fichaje bastante potente, pese a que pueda tener un caché bajo con respecto a reality, bueno, aclaro más o menos que suelen ganar 3.000 euros a la semana, 2.500 euros a la semana, los cachés más bajos de supervivientes, los de grandes hermanos hace tiempo, ¿verdad? que no los trato, pero bueno, supervivientes, ¿verdad? que es algo más extremo, los, ya os digo, los que tienen los cachés más bajos, 2.500, 3.000 euros semanales, que ya está bien, es verdad que es bruto y tal y cual y todo lo que queráis, pero bueno, que ya está bien, y bueno, sería la primera, ¿no? Carmen Barrios es una de las actrices más queridas del panorama español, de manera que es una de nuestras principales apuestas para esta edición de Gran Hermano Deep, su participación en Masterche Celebrity dio muchísimo juego por su particular humor y su personalidad arrolladora, yo creo que sí, y si encima Paco León o su hija María León, estuvieran como defensores, os podíais imaginar la expectación que crearía eso, ¿no? al final, sobre todo Paco León, ¿no? que es el más conocido como el Luisma, ¿no? aunque ya luego ha hecho otras cosas, hay que decirlo, no me gusta encasillar a la gente, pero oye, sería un pelotazo, pero brutal y bestial, ¿no? Bueno, con Cristóbal Soria yo creo que buscan varias cosas, buscan atraer al público masculino el que ve a Cristóbal Soria en el programa del chiringuito de jugones y aparte buscan también polémica, o sea, Cristóbal Soria es igual a polémica, yo creo que sería uno de los grandes fichajes si recalase dentro de Gran Hermano Deep 8 y bueno, sería un pelotazo brutal. Bueno, ¿qué he decidido desde Macarena Olona? Yo para mí llevo deseando que metan un político, pero un político, de verdad, no el típico de un pueblucho, no, no, no digo alguien a nivel nacional y yo creo que Macarena Olona sí cumple estos requisitos. Bueno, es el perfil político más atractivo para entrar en la casa de Guadalí de la Sierra, la personalidad enigmática y con carácter y la innegable popularidad de la expolítica de voz propiciaría que fuera otro de los grandes reclamos de Gran Hermano Deep 8, el hecho de que a priori sea en tope, remota su participación en un programa de estas características lo hace más morboso. Yo creo que sí sería el perfil de persona que diría, a lo mejor que sí, ¿eh? Porque ya ella tendría que dirimir, a ver, la política ya, ella ya no está en box y a formar un partido nuevo al final creo que no lo ha podido hacer, muy complicado. A no ser que salte a la gran pantalla como Cristina Cifuente y algunos más políticos que dejaron la política y se metieron en la televisión, puede ser una opción. Yo no lo veo nada descabellado, ¿eh? Con respecto a Laura Escanes, yo no creo, yo sinceramente este sería un fichaje que yo no me creería mucho. Es verdad que podría potenciar un poco más sus redes, pero yo creo que tampoco sería... Yo creo que para ella sería más una pérdida de tiempo, sinceramente, porque ahora mismo está viviendo una, entre comillas, una nueva experiencia amorosa con Álvaro de Luna y creo que está en un momento de su vida también con su hijo o hija, no me acuerdo si era hijo o hija, que al final yo creo que no, no creo que se vaya a meter tres, cuatro meses porque no lo necesita, no lo necesita en cuanto a economía ni en cuanto a repercusión. Yo creo que a Laura Escanes lo conocemos ya todo perfectamente. Sería un gran escaparate si tuviera tres millones de espectadores, dos millones ochocientos mil como el último. Hombre, claro, hoy tres millones y medio. Hombre, claro que si es así, sí. Pero viendo las previsiones, que como muchos serían como supervivientes, yo creo que tampoco que fuera a tirar cohetes, ¿no? Al final creo que haría más en esos meses seguir como influencer. Pero bueno, oye, sale la quiniela, yo lo digo. Black Cantor. Black Cantor es sobradamente conocido por la audiencia y en especial por la Universo Eurofans. creo que atraería mucho al público joven, al público que, bueno, los fanáticos de él, evidentemente. Pero creo que es de un perfil que, moderado, de un chico sensible, de un chico más tranquilo, que yo creo que es bueno tener distintas, o sea, que no entre todos del mismo perfil. Venga, todos polémicos, ¿no? Carmina, Cristóbal Soria, no, no. Es bueno tener perfiles así de, oye, te estás pasando conmigo, ¿no? Y que surjan ahí temas, que surjan ahí discusiones, debates. Y creo que estaría bien que entre gente también un poco más reposada, ¿no? Marilón Montero. Tiene su carácter, pero no creo que va, no es una mujer polémica en sí, ¿no? Al menos que hayamos visto. Bueno, ha sido chica media sed los últimos meses, por lo que su participación en reality por antonomía de la televisión no sería para nada descabellado. La periodista Navarra sustituyó además a Marta Frisch en su baja por maternidad. Es que no sé cómo han acabado, ¿no? A ver, acabó realmente, este fichaje lo veo un poco más raro porque Marilón Montero acabó hablando mal de media sed cuando salió de ahí. En fin, lo veo complicado. A ver, Miguel Lago, el cómico Miguel Lago, ha dado mucho que hablar en su intervención en el programa Son Soles, en Antena 3, pero es verdad que ya no está participando ahí. También participa en la tertulia del hormiguero. Si dejase que, si dijese que sí, a embarcarse en una aventura como Gran Hermano Bill sería su regreso a media sed. A ver, tengo entendido que en Son Soles ya lo despacharon, ¿vale? Creo que lo despacharon, si no recuerdo mal. Además, se fue ahí con Puyita incluida. Y no sé si sigue en la tertulia del hormiguero. Claro, si sigue con un contrato con la 3 media, lo veo complicado, ¿no? Fue colaborador de Todos Mentiras, coincidiría con Marta Frisch como presentadora y él como concursante estaría estupendo, la verdad. Yo creo que nos íbamos a reír con él. Y aparte, muchas veces los cómicos nos creemos que están todo el día haciendo chistes y muchas veces tienen una doble cara, ¿no? Que es su realidad. Almudera sí, yo creo que sería la mujer del momento, ¿no? Yo creo que después de todo lo que se ha hablado de Cristian Galve, Patricia, Cristina, era Cristina, ¿no? Cristina Pardo, perdón. Era Patricia, perdón. Al final, ahora lo digo bien. Patricia Pardo con ese embarazo, esa boda que tuvieron hace ya un año aproximadamente. Y sí que sería Almudera sí, pues bueno, yo creo que soltaría aquí prenda y tendríamos contenido, la verdad que sí. Yo creo que si al final son 24 horas, preguntarían por ¿y cómo lo pasaste? Porque es que se dice, se cuenta, se rumorea, ¿no? Le preguntaría a los compañeros y seguramente al final hablaría de lo mal que le ha pasado. Bueno, aquí dicen a Meloni Olivares. Tampoco puede faltar nunca a ti que se precie. Conocida con el gran público por la exitosa serie Aida. La hemos conocido en algún de luz y tal, en algunas apariciones. A ver, el perfil me gusta, ¿no? Ella es una mujer también tranquila, al menos de cara al público, insisto. Yo no sé cómo es en la realidad, pero es verdad que en las entrevistas y eso pues una mujer tranquila, coherente y a mí me gusta que haya todo tipo de perfiles para que luego ahí sea cuando veamos el choque de perfiles, ¿no? De personas. Pablo Puyol, bueno, lo vimos en el desafío de Un Paso Adelante. Bueno, me imagino que lo conoceréis bastante. Al final, pues un personaje también que no lo conocemos fuera de cámara y que sí nos gustaría verlo ahí, ¿no? A mí sí me gustaría verlo. Yo era muy seguidor de Un Paso Adelante, de UPA, y estaría bien, ¿no? Bueno, Arantxa Sánchez Vicario tuvo muchísimos problemas con la familia y con la economía. Yo creo que sería reabrir un melón bastante interesante para la cadena de Fuencarral, que está pasando las canutas con las audiencias y creo que sería una trama bastante interesante si pudieran incluirla, ¿no? Este fichaje lo entiendo menos, el de Fernando Hierro, el seleccionador de España, sustituyó a Lopetegui, fue jugador del Real Madrid, bueno, lo conocéis perfectamente. No lo entiendo muy bien, pero bueno, insisto, a mí me gusta que hayan todo tipo de perfiles, pero es verdad que ya hay varios perfiles de personas tranquilas y Fernando Hierro lo es, bastante tranquilo, bastante coherente y creo que ya están metiendo demasiada gente tranquila, ¿no? Por lo que veo en este caso, Bárbara Cañuelo, por ejemplo, sí que es verdad que es una mujer explosiva que a cualquier cosa que no le guste te va a sacar un pero y que te lo va a decir a la cara, ¿no? Por lo visto dice aquí que al igual que en su momento se pedía a Dara que volviese a Gran Hermano en el VIP cuando regresó, pues Bárbara Cañuelo por lo visto sería, digamos que los fanáticos lo que estarían pidiendo. Bueno, estaría bien tanto en cuanto recuerdo que era una mujer que, bueno, que la verdad que dio dos de pecho y que nos dio grandes momentos. Luca Dazzi, no sé quién es. Telecinco ha pescado recientemente en programas como Mastercheo, Master Maestro de la Costura para sus concursos de telerealidad. La propuesta del televisero es clara. Luca, el tiktoker, un mundo también a explorar. Fue concursante de la undécima edición del Talent Culinario de Televisión Española. Bueno, la verdad que este chico al final, Telecinco es verdad que siempre intenta en todos los realities últimos tener a alguien de redes sociales, algún tiktoker, algún instagramer, algún influencer en general, ¿no? Si Laura Scanner no entra, que no creo que entre, este chico sí que podría dar el perfil, ¿no? Bueno, yo creo que el de Elena Rodríguez yo sería el único de toda la lista que ya os digo yo que es casi confirmado, ¿vale? Ella no ha participado en este reality, ha ido a defender a su hija Dara y ahora Dara estaría interesada seguramente, ya que no quiere entrar, según ha dicho ella, estaría interesada en defender a su madre. Así que tendríamos un dos por uno. Es decir, a Elena ahora, igual que Elena estuvo en Superviviente, a Dara defendiéndola. Ahora, en este último Superviviente, a Dara de concursante, su madre defendiéndola, ahora se vuelven las tornas otra vez al revés. Elena sería concursante, a Dara sería la que la defendiera y creo que sería bastante interesante. Y Naomi, bueno, yo creo que ha sido una gran sensación. Lo único que pasa es que está en Antena 3, perdón, está en Antena 5, está en Antena 6, la vida. Es la gran sensación de la Isla de las Tentaciones. Creo que es un personajazo independientemente de todo. Creo que es el personaje que hay que explotar en los próximos meses. Ya me entendéis lo de explotar. Me refiero a que salgan en reality, de colaboradores, de colaboradoras, o sea, haciendo colaboraciones. Pues yo creo que tiene un carácter bastante curioso y aparte tiene una naturalidad que gusta muchísimo. Y eso precisamente es lo que los que vimos en la Isla de las Tentaciones, en el último, creo que era el 5 o el 6, creo que fue una de las cosas que más nos gustó su naturalidad y me arreglé mucho del fichaje de Así en la vida. Y que siga entre el 5. Entonces yo creo que sí que sería para mí el segundo, para mí sería seguramente la segunda confirmada del reality de Gran Hermano Bip. Tanto Elena como Naomi, yo las veo como futuribles totalmente. El resto, ojalá se den, creo que son, insisto, dan bastante bien el perfil. Y bueno, insisto, esto es una quiniela, no es nada confirmado, pero que para mí alguna filtración debe de haber. Alguna filtración debe de haber, porque el casting está muy bien pensado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.